Bueno, antes que nada, agradecerle la invitación al Club Ferrodó, a Aldo y a toda la comisión directiva. Realmente, viendo las instalaciones como están, compruebo una vez más que esta institución está creciendo día a día, que están haciendo las cosas muy bien, no desde hace poquitos meses, no desde el bingo que tienen, sino desde mucho tiempo atrás, y realmente nos pone muy contentos de que el Club Ferrodó nos esté representando tan bien. No sé si corresponde a mí, pero bueno, contento porque Sergio ha tomado nuevamente las riendas del club, y la verdad lo conozco y sé el profesionalismo con quien cara las cosas, y no tengo duda que los logros ya van a ir llegando. Yo, igualmente veo a chicos muy comprometidos dentro de la institución, tanto jugadores como ayudantes, que veo que van a tener ahora, Sergio, y también chicos jóvenes, profe de educación física, que creo que a la institución también le hacía falta. Así que bueno, contento de poder compartir este momento tan importante para ustedes, y ojalá que pronto podamos abrir las canchas, que se pueda volver toda la normalidad, y que pueda empezar a rodar la pelota. Nosotros en el día de hoy queremos presentar un poco lo que es la tercera etapa de nuestro plan de trabajo, que empezó allá por marzo del año pasado. Estas tres etapas, yo creo que ya las expliqué unas cuantas veces, pero bueno, vamos a hacer un repaso rápido. La primera etapa consistía en sanear las cuentas del club, eso se hizo en el transcurso del año. La segunda etapa consistió en mejorar las instalaciones, para eso trabajamos en la cancha, trabajamos en los vestuarios, en los baños del visitante, en lo que es los bancos de suplentes, trabajamos en la cancha auxiliar, contratamos al canchero de Colón, que este sábado va a venir, como lo hace habitualmente, una vez al mes a trabajar en el césped de la cancha. Y la tercera etapa consiste en presentar el proyecto deportivo, le llamamos nosotros, en el cual estuvieron trabajando un grupo de personas, conocedoras del deporte y con mucha afinidad con el club. Para este proyecto depositamos la responsabilidad en Sergio, porque consideramos que es la persona indicada para llevar adelante este proyecto que queremos implementar. Es un trabajo a largo plazo, no es un trabajo que nos hemos trazado acá meses o un año, sino la idea es de que en el laxo del tiempo podamos mejorar, podamos empezar a sacar jugadores, que es una carencia y grande que tiene el club. Primero agradecerle las palabras a José y, bueno, y darme esta oportunidad otra vez a Aldo. La verdad que uno se ha comprometido por el proyecto deportivo que, como vos decías vos, que tiene la institución. O sea, bien, el proyecto deportivo más o menos va a estar dedicado a todo el deporte en conjunto de la institución, sea femenino o fútbol femenino, escuelita, fútbol infantil y fútbol mayor. Es integral la idea del grupo de trabajo que somos 13 personas, es trabajar en equipo y, bueno, tuvimos una reunión previa a esto y no hemos diagramado todo porque, como dijo Aldo, no tenemos fecha de inicio, entonces más adelante. Pero más o menos todo es, más o menos es la idea y la intención de la institución que se trabaje grupalmente y ir mejorando año tras año. Y, bueno, esperemos poder lograr objetivos cortos y a mediano y largo plazo, que es un poco la idea de la dirigencia y quienes habla. Y, bueno, eso es un poco globalmente lo que uno quiere. Más adelante estaremos dando más detalle porque tenemos que juntarnos con todo el equipo para diagramar entrenamiento, días, así que eso es por ahora. Le voy a dar los nombres de los integrantes del grupo de trabajo. En la escuelita va a estar Matías Olivera, Axel Taborda y el profe va a ser Kevin, Kevin, no sé el apellido. En inferiores va a estar Claudio Sánchez, Raúl Sánchez y el profe va a ser Lucio Perre. Y en el fútbol mayor, quienes hablan va a ser el cabeza del grupo. Y va a estar el ayudante del campo Raúl Sánchez, Leandro Rosso, entrenador de arquero de toda la institución, que es la primera vez que va a pasar esto en la institución, va a ser Jorge Michelassi. En estadística va a estar Facundo Fernández y entrenador, preparador físico, Nicolás Suama. El encargado del fútbol femenino va a ser mi amigo Sánchez, Claudio. Es algo nuevo para todos, por ahí uno pide disculpas porque no está acostumbrado a esto y bueno, es algo nuevo que llegó para quedarse y nos tendremos que acomodar a todo esto y tratar de ayudarle a Claudio, que también es nuevo en esto. Y bueno, eso también es otro integrante del staff de trabajo que va a tener la institución. Eso es un poco el grupo de trabajo que hay. Se han implementado cosas nuevas, como el tema de estadística y otras cosas más, como tener tres profes, uno en cada fútbol infantil, un profe inferior y bueno, obviamente un profe para el fútbol mayor, que eso es la primera vez que va a pasar, así que quiere decir que el club quiere progresar y quiere ir mejorando cosas para darle mucha más información a los jugadores de la institución. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!